La vida Como se pone muy mala, se lo dice a San José Llegó ya la vida, llegó ya la vida No llame usted tu esposa Llegó ya la vida Que nada mal va a decir Llegó ya la vida Ese señor que te anuncia Que su hijo va a nacer Ese señor que te anuncia Que su hijo va a nacer Llegó ya la vida Llegó ya la vida Los pasores no son hombres Llegó ya la vida Son amelitos del cielo Llegó ya la vida Porque niños de Belén Adoraron los primeros Porque niños de Belén Adoraron los primeros Llegó ya la vida Llegó ya la vida Llegó ya la vida La vida Llegó ya la vida Llegó ya la vida Llegó ya la vida